¡Mierda! Un ratito en esta sección Ana Botella Ana Botella y su Relaxing Cup of Café con Mierda Que tiene Madrid, hecho Mordor, hecho un estercolero Es la protagonista del videoblog esta semana Pero no ella Yo no quiero centrarme en Ana Botella Porque Ana Botella, pobrecita, bastante hace con no, yo qué sé Con no tropezar cada vez que sale a un estrado Porque es que esta mujer no estaba preparada para ser alcaldesa Ni para la política, ni para nada O sea, es el caso de enchufe más claro que yo he visto en mi vida Así que, en el fondo me da un poquito de pena Porque qué pinta esa señora ahí No se sabe Yo de quien quiero hablar es del partido de Ana Botella Del PP Y en concreto de sus políticas neoliberales Que están trayendo este tipo de cosas Como lo de la huelga de la basura en Madrid Porque al final, la basura, mira, es asquerosa Apesta A lo mejor algún niño se corta con una botella Tenemos una desgracia con un chiquillo Hay ratas Pero bueno, al fin y al cabo Es un problema menor Pero qué pasará cuando esta política neoliberal del PP De privatizar todo lo privatizable De regalar a sus amigos todos los servicios Que hasta ahora pertenecían a la administración pública Llegue a su gran objetivo Sanidad y educación Por lo que está pasando con la basura Es decir, lo de la basura es un toque de atención Porque ahora Madrid está fatal Lleno de mierda por todas las partes Que diría Cañita Brava Pero cuando le preguntan a la alcaldesa Oiga, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? La alcaldesa dice Perdónenme, esto es un asunto entre una empresa y sus trabajadores Yo aquí ni pincho ni corto Claro, no pincha ni corta Porque eso se lo ha dado a una empresa A cambio de un dinero que a saber dónde andará Y lo mismo quieren hacer con la sanidad Y con la educación Entonces, ¿qué pasará el día que tú vayas a un hospital? Los trabajadores estén un poco enfadados con los de la empresa Porque a lo mejor les están haciendo, yo qué sé Cobrar 100 euros por operación Y un cirujano te deja así la pierna a medias Imagínate que te abre un corte Y se va porque dice Perdona, es que empieza ahora la huelga Me voy Y tú vayas sangrando a preguntar a la dirección del hospital Oiga, ¿alguien podría coserme esto? Y te digan Vaya usted al ayuntamiento Llegas al ayuntamiento y digas Por favor, me estoy desangrando Porque saldrá una botella y dirá Perdóneme Pero es que esto es un asunto entre los trabajadores del hospital y la empresa Yo no puedo hacer nada Y se irá a tomarse una relaxing cup of café con leche a un spa La pregunta es ¿Es esto lo que queremos? Porque yo ya realmente no lo sé Realmente no lo sé porque el PP lleva arrasando en Madrid años Entonces a lo mejor en las próximas elecciones vuelven a ganar Y a lo mejor es esto lo que quiere la gente de Madrid Así que yo lanzo la pregunta ¿Es esto lo que queremos? Porque lo que no quisiera es que la gente votara esto sin saber lo que está votando Y ya está, os voy a dejar Sé que parezco muy relajado Pero es que yo ya he superado la fase de indignación Y estoy en esa fase de indignación interna ¿Sabes cuando le daban las notas a tu padre? Por tercer año consecutivo suspendiéndolo todo Que él ya ni se enfadaba Pero veía que se le marcaba aquí la vena y decía No pasa nada hijo mío ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo ya estoy a ese nivel de indignación Así que con esta indignación interna Me voy a la calle Y voy a estar un rato ahí persiguiendo ratas Que es una cosa que me relaja a mí muchísimo Adiós Os dejo con mis neutrinos ¿Qué le vamos a hacer? Gracias para ver si la właśnie la potestá Dificia B cura esto Deja su postura El ch abrodo ya está Encont później la meinación Eso me desbloque He necesitó